Nos habíamos olvidado del Fondo, pero un día volvió. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y volvió para enamorar. The whole country crashing on with Christine. Y los argentinos volvimos. Volvimos a comer las recetas del Fondo. Una cucharada repleta de ajuste fiscal. Una tasa bien alta del ELIX. Desempleo, cantidad necesaria. Y listo. Una economía bien fría. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Fondo. Un documental para recorrer la historia y los fracasos del FMI. Grecia, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Un viaje al origen de los desastres económicos. Fondo. Una película que ya vimos, pero que hay que volver a ver. Puede datar de la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Fondo. Un documental de Alejandro Berkovich.